Muchos lo pidieron y sí, ya es tiempo de hacer el cámara test de el Xiaomi Mi A2 Lite. Creo que sí se ve mejor, pero bueno. Así es, ya es hora de hacer el cámara test de este equipo. Bastante pedido, yo sé que me he tardado una disculpa, pero bueno, he tenido otras cosas que hacer y me he atrasado en videos. Tengo bastantes videos pendientes, tengo bastante material que grabar. Ahí están algunas de las cosas. Pero antes de empezar con este video, te quiero decir que si no estás suscrito a este canal, suscríbete, activa las notificaciones porque, como sabrán, ya viene Navidad y los que ya tienen suscritos a este canal ya saben qué tipo de videos se vienen para esta temporada navideña. Les adelanto, es la cuarta versión o la versión número 4 de este tipo de videos y posiblemente lo que esté aquí adentro pueda ser tuyo. Así que suscríbete, activa las notificaciones, deja tu like, comparte el video. Y ahora sí, empezamos con el review de las cámaras de el Xiaomi Mi A2 Lite. Así es, el Xiaomi Mi A2 Lite es un equipo que ronda los $4,500 a los $3,800 pesos dependiendo de las ofertas, dependiendo del mercado y del lugar donde lo puedas encontrar. Y debo decir y debo admitir que las cámaras me dejaron bastante sorprendido, en especial la cámara principal por razones que ya verán más adelante. Pero no todo es perfecto y sí, tenemos algunos defectos que también los haré ver para que si se lo piensan comprar, no digan que no les advertí. Así que bueno, pues empezamos con la fotografía de día. Como podemos ver en estas imágenes, las tomas salen, se puede decir que tirándole a el promedio de los gamas medias. Ya que podemos ver la seña característica de que suelen obscurecer muchísimo las sombras para poder brindar una mejor exposición en la fotografía. Ahora, la exposición está muy bien, eso lo tengo que admitir. Sí, evidentemente en ciertas fotografías otro rasgo característico de las gamas medias es la sobreexposición de las zonas luminosas o las zonas donde da el sol, etc. Y como lo dije anteriormente, no es en todas las ocasiones. Hay ciertas fotografías donde comete ese error de exposición, pero pues son contadas las ocasiones. No es siempre, eso me agradó bastante. En general, los colores son bastante apegados a la realidad dentro de las capacidades del teléfono, obviamente. Tenemos colores neutros, un poco, muy, muy poco tirándole a cálidos, pero en general son muy neutros, bastante bien logrados, bien conseguidos. Y la calidad y la definición es muy, muy buena. Ahora, la velocidad de enfoque no es la mejor. Tardo un poco en enfocar, pero al final da muy buenos resultados como ya lo dije. Por ende, los colores no son tan vibrantes, no son tan saturados y eso es bastante bueno también porque está en un camino medio entre un gama media que da imágenes deslavadas a un Samsung que da unas imágenes súper, súper saturadas. Así que está en una tierra media bastante bien. Y esta fue la primera gran, gran sorpresa que me llevé. Honestamente, por el precio, pensé que el equipo iba a dar más lata en cuanto a las cámaras por brindarte Android puro, por brindarte un procesador, pues muy decente. Obviamente, las cámaras es uno de los aspectos donde usualmente se empiezan a notar los recortes. Y al menos en la cámara principal no fue el caso. Pero esto nos lleva a la cámara frontal. Y aquí es donde vemos el primer recorte porque, lo tengo que decir con franqueza, los colores salen súper deslavados, aún siendo en luz de día, aún teniendo una iluminación casi perfecta por el sol. Se me hace increíble que los resultados salgan tan deslavados o tan faltos de color. Y supongamos que solamente fuera eso, pero aún así, como dije, de día, con buena luz, tenemos mucho, mucho ruido. Y podríamos meter a la discusión el hecho de que es una sola cámara de 5 megapíxeles, pero bueno, poniendo como ejemplo, el Moto E5 y creo que el E5 Plus también tienen cámaras de 5 megapíxeles en el frontal. Y puedo decir que a pesar de que tenemos colores deslavados, en los equipos de Motorola no veo tanto grano en la fotografía de día al menos. Y al principio pensé que solamente era cuando lo veía en la pantalla del teléfono. Tal vez pensé que le faltaba procesar un poco más la imagen, pero no. Pasándolas ya a la computadora, viéndolas en una pantalla más grande, ver el grano, ver la falta de color. Sí me dejó un sabor de boca bastante malo, por así decirlo, porque es bastante notoria la comparativa entre la cámara trasera y la cámara principal. Y si esto es de día, imagínense lo que podría pasar de noche. Pero bueno, ahí lo voy a dejar hasta el apartado nocturno. Y ahora pasemos a la segunda gran, gran sorpresa de este equipo, el modo retrato. A diferencia del iPhone XR, que es un equipo muchísimo más caro, el modo retrato funciona tanto en humanos como en mascotas, como en objetos. No importa realmente a qué le tomes foto, el modo retrato se puede activar y te da unos resultados. De verdad, me quito el sombrero por los resultados que te brinda. Por el precio del equipo, no he visto ningún otro teléfono que le gane, incluso teléfonos más caros. La calidad de recorte que puedes obtener en el modo retrato es increíble. Y déjenme pongo esta foto aquí de Alexander de mi Android. Un saludo si estás viendo esto. En esta foto de él pueden ver que su cabello está un poco alocado, está en el viento, está volando. Y el recorte de la fotografía está impecable. O sea, no se ve cortado. Como en otros equipos que solamente se enfocan en la cara. Y si tienes un cabello volando o un rizo volando, te lo corta. O una oreja te lo corta. Sí, tiene problemas con los lentes, pero eso ya es común en este tipo de teléfonos de modo retrato. Tanto en los más caros como un iPhone o un Samsung Galaxy Note o S9 Plus, lo que sea. Tiene una pelea muy reñida con los lentes. Pero en otros aspectos, como por ejemplo, como les dije, el cabello, la ropa, detalles en el recorte, está muy, muy bien logrado. Así que, a falta de ver otros equipos de Xiaomi de este año, yo podría poner este tipo de modo retrato dentro del top 5. Honestamente, se los digo así de sincero. Obviamente, yo lo tengo que decir. O sea, no vas a comparar la cámara de un iPhone o de un Samsung Galaxy Note o del Huawei Mate 20 Pro con esta cámara de Xiaomi. Pero en cuanto a resultados, objetivamente, en el modo retrato, da mucha, mucha batalla. También tenemos modo retrato en la cámara frontal, pero pues obviamente, a pesar de que tiene un recorte bastante aceptable, ese sí es más promedio, más común. Pero seguimos arrastrando los problemas de la cámara frontal que ya comenté antes. Falta de color, ruido, etc. Ahora pasemos al video de día. No voy a decir mucho. Voy a dejar los ejemplos aquí para que ustedes los vean. Y ahorita regresamos. Y bueno, pues este es el video a 1080p, 30 cuadros por segundo de el Xiaomi Mi A2 Live. Como ya saben, este equipo no graba a 4K. Está bastante limitado, 1080-30, ni siquiera 1080-60. Pero bueno, es un poco para que vean la calidad de video que pueden obtener en este equipo. Quiero ver el enfoque. Ya que al parecer le cuesta trabajo enfocar de manera automática. Tengo que estar presionando. Aquí está, por fin. Es un enfoque totalmente manual, al parecer. Está muy raro. Tengo que estar presionando con mi dedo para que enfoque. Y una vez que enfoca, está bien. No hay ningún problema. Pero pues sí, es una pequeña desventaja. Contra los demás equipos que tienen enfoque automático. Y es bastante rápido. Y ahora es momento del video. También 1080p, 30 cuadros por segundo de la cámara frontal. Tampoco tenemos 4K. No tenemos 1080-60. Video común, corriente. Colores un poquito deslavados. Un poco sobreexpuestos. Las zonas como por acá atrás. Ahorita estoy en la sombra. Vamos a ver. Ahí está. Decente. Se salva un poco. Eso fue un mensaje, la vibración. Pero también para que vean el micrófono. La calidad de audio. De video. Como si hay mucho ruido o no. Ya tendrán una idea un poquito más amplia. Pero sí, en realidad es un teléfono muy, muy básico. En cuanto a cámara se refiere. Pero bueno. Si puedo decir que algo me gustó de esta cámara. Es el hecho de que tenemos un ángulo amplio. Porque pues me veo bien. Y no tengo la mano totalmente estirada. Así que, muy bien por ahí. Pues bueno. Ahí están los ejemplos de video de día. En este aspecto debo decir que, pues sí. No tenemos un video más pro. Más 1080, 60 cuadros por segundo. Está muy, muy dentro de la media. Esa es mi opinión. Ustedes ya me dejarán la suya. Obviamente ya saben. En los comentarios déjenme sus opiniones. Pero pasemos a la cámara de noche. En este aspecto de las tomas de noche de la cámara principal. Debo decir que continuamos con muy buenos resultados. Obviamente ya se ve la pérdida de nitidez. Obviamente ya se ve la pérdida de enfoque. Le cuesta mucho, mucho trabajo enfocar en la oscuridad. Pero es de esperarse. La tercera sorpresa que me llevé en mi punto de vista. Es el hecho de que a pesar de que sea de noche. De que sí tenemos un poco de ruido. No es tan molesto. Y los colores se mantienen bastante, bastante bien. Bien, usualmente en otras cámaras, en otros equipos. Podemos ver que los colores de noche ya se empiezan a ver deslavados. Ya se empiezan a ver un poquito más neutros. Y aquí no. Aquí se siguen manteniendo muy, muy fieles a la realidad. Tengo tomas con luces de focos muy incandescentes. Y a pesar de eso, el equipo logra balancear muy, muy bien la exposición. Sí, no es perfecto. Tenemos zonas un poquito quemadas. Pero en general es un muy buen resultado. El hecho de que pueda dominar y balancear la exposición en una toma tan difícil y de noche, da mucho, mucho de que hablar de manera positiva. Así que mi consejo para las tomas de noche, les puedo decir que es una buena cámara. Pero deben tener, como siempre, como todo equipo, ténganle un poco de paciencia para que puedan tener un enfoque bien certero. Si se pueden dar el tiempo de manejar un poco la exposición, mejor. Pero en mi opinión, en el apartado nocturno no le veo ninguna queja. Ahora, sí, inevitablemente tenemos que pasar al apartado de la cámara frontal. Y aquí las cosas se van en picada. Tenemos fotos mucho más deslavadas, con una inmensidad de ruido increíble. Se ve muy, muy sucia la foto. Prácticamente la nitidez es inexistente. Hay tomas donde realmente ya no hay tanto detalle. Los colores, a pesar de seguir siendo deslavados, puedo decir que se defienden un poquito más. No están para el perro, no están para tirarse al suelo. Pero pues obviamente el detalle ya no está. El grano está mucho más que presente. Así que tal vez para redes sociales o compartirlas. Si le quieres sacar al lado positivo, yo te diría que las edites y le pongas a propósito algún filtro así como de viejo o vintage o lo que sea. Como para que se vea un poquito más artístico. Porque si la vas a compartir tal y como sale del teléfono, no creo que sea una muy buena idea. Ahora, otra gran gran desventaja de este equipo es el hecho de que no tenemos ningún tipo de flash en la cámara frontal. Ni digital, ni físico, LED, nada. No tenemos nada, nada de flash. Así que te vas a tener que limitar a tomar fotografías en lugares con buena luz o con al menos alguna fuente de luz que tengas por ahí para que te ayude. Porque no tendrás ningún tipo de asistencia con la cámara en sí. Y esto obviamente también afecta al video. Aclaro, en la cámara principal sí tenemos flash. Tenemos flash activado, automático, apagado o linterna. Lo puedes dejar prendido para que te alumbre todo el tiempo. Pero pues en la cámara frontal, nada, cero. Y con esto pasamos al apartado de video de noche. Nuevamente, no quiero decir mucho. Quiero que ustedes vean los resultados. Y ahorita regresamos. Bueno, esta es la prueba de video a 1080p. 30 cuadros por segundo. Este equipo, por desgracia y por el precio, es muy comprensible que no tenga video a 60 cuadros por segundo. Ni 4K. Honestamente, como dije, es comprensible. Pero sí me hubiese gustado que al menos tuviera una función de 1080p a 60 cuadros por segundo. Podemos ver que la imagen es aceptable. Es nítida. Se logran distinguir detalles. Ya el sonido ustedes me dirán. El enfoque tarda un poco porque está cazando. Ahí está. Ahí está. Pues todo muy bien. Otra pequeña desventaja que estoy viendo en este momento es de que a pesar de que tenemos video y que tenemos un flash, cuando empezamos a grabar video no podemos activar el flash después, tenemos que activarlo antes de empezar a grabar. Aquí está el flash, tuve que parar el video para poder activar la lámpara y volver a grabar. Pero bueno, aquí tienen la muestra. Miren estos tenis hermosos. Como sea. Nada mal, nada mal. Ahora, en la cámara frontal también tenemos video a 1080p a 30 cuadros por segundo. No se ve nada mal, honestamente. Veo que tengo bastante luz. Solamente tengo el alumbrado público, como ya saben. Pero nada mal, ¿eh? Voy a meterme a esta parte de acá que está más oscura. A ver qué tal. A ver. ¿Cómo me veo aquí? Muy respetable, ¿eh? A ver. Nada mal. Me distingo. Obviamente la calidad de video no es la mejor. Veo bastante grano. Veo un poco de pérdida de color. En el video. Pero bueno. Al menos me veo. Es interesante, ¿no? Otra gran, gran desventaja. Al igual que en la cámara principal. No tenemos un flash o una lámpara LED que nos ayude a iluminar estas situaciones de poca luz. Así que lo que ven es lo que van a obtener. No hay nada más. No sé ustedes qué piensan, pero pues se defiende algo el equipo. Como pudieron ver, hay escenas donde a pesar de la poca luz que hay, el sensor deja entrar bastante luminosidad y te ves aceptable en la toma. Y bueno, pues con esto llegamos al final del cámara test de el Xiaomi Mi A2 Lite. Un equipo que en resumen les puedo decir que la cámara principal me dejó muy, muy sorprendido. Es una gran, gran cámara por el precio del dispositivo. Pero la cámara frontal, pues es otra historia totalmente. En fin, si no eres una persona que le gusta tomarse selfies, eres una persona que le gusta más tomar fotos a la naturaleza, con amigos, utilizando la cámara principal, tomar fotos con modo retrato, etc. Este es un muy, muy buen equipo, un súper recorte con el modo retrato, muy buenos resultados en general, buenas fotografías, buena exposición. No parecieran que están tomadas con un gama media. Así que bueno, en ese apartado, súper, súper recomendado. Si eres una persona que te gusta tomarte selfies a ti mismo, este no es el equipo para ti porque no tenemos flash, mucho ruido, poco color. En general, no es una muy buena experiencia. Así que bueno, pues esas son mis opiniones del Xiaomi Mi A2 Lite en sus cámaras. Si te gustó este video, compártelo, deja tu like y ya sabes, suscríbete, activa la campanita de notificaciones porque se vienen sorpresas para estas fechas. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense. Chao.